Bendiciones mis amados hermanos, Elohim les bendiga. Vamos a continuar estudiando Isaías capítulo 40. En Isaías 38 vimos pues la enfermedad de Ezequías y en el 39 dice que Ezequías recibe unos enviados de Babilonia, le muestra todo lo que tiene y luego Isaías le pregunta que qué fue que le mostró. Él dijo no hay nada que yo no le haya mostrado y le dijo sabes todo lo que tú tienes ellos se lo van a llevar y le da esta palabra pero no sería en tu tiempo lo cual le pareció pues a Ezequías una palabra buena que en su tiempo por lo menos en el tiempo de la vida de Ezequías habría paz y seguridad. Pero luego ahora en el capítulo 40 pues comienza diciendo consolaos, consolaos pueblo mío dice vuestro Elohim. La palabra consolaos en el hebreo es nahamba, significa aliviar el dolor de otro, devolver la esperanza de otro, alegrar al desesperado y lo que le quería decir es que esa opresión verdad que vendría en el futuro para ellos pero eso viene para nosotros también que la opresión presente y futura no sería para siempre. Hay un día que Yeshua regresa y establece su reino y destruye y nadie puede contra lo que Elohim ha destinado. Entonces había un propósito de castigar a Judá, llevárselo a Babilonia pero también de que ellos serían consolados y que regresarían pero ese consuelo de su pueblo va más allá del consuelo a los judíos que estarían en el exilio sino a nosotros que hoy estamos entre las naciones y que esta opresión pues de los gobiernos y de el enemigo pues no va a durar para siempre porque las diez tribus fueron dispersas, luego Judá fue llevado a Babilonia, Judá regresa pero las diez tribus no regresan y la promesa es que vendría uno, Yeshua quien haría un nuevo pacto con tanto las casas del norte, casa de Israel como con los judíos y ahí pues él va a gobernar con este pueblo unido, tanto casa de Israel como casa de Judá. Entonces ese consuelo pues viene para su pueblo tanto a Judá como a Israel que está esperando la venida de Yeshua, si bien nosotros lo esperamos en su segunda venida, verdad, los judíos pues aún no han visto al Mesías, aún el velo no se le ha sido quitado, no a todos porque dentro del, vemos que en los 144.000 y 12.000 de las tribus de Judá, entonces hay judíos que sí, eso le llaman los judíos mesiánicos, entonces que sí reconocen a Yeshua pero hay muchos los habitantes de Jerusalén que verán al que traspasaron como dice Zacarías, esos todavía, hasta que no se haya completado la plenitud de los gentiles que es Efraín, plenitud de naciones, plenitud de gentiles, entonces cuando se haya completado el número habrá una gran cosecha para Judá y luego estaremos unidos en el reino de Yeshua, entonces hay una palabra de consuelo hoy que nosotros los anunciadores, aquellos que llevamos el mensaje estamos dando, aquellos que como también Juan, Juan el inmersor, conocido por Juan el Bautista, era esa voz que clamaba en el desierto, pues ahora nosotros somos esa voz que clama en el desierto donde pocos escuchan pero tenemos que proclamar y preparar el camino para el Adón que está al venir en su segunda venida, entonces habla del corazón de Jerusalén, recuerden que Jerusalén es comparado con su pueblo, no es solamente la tierra física de Jerusalén donde él pondrá su reino, evidentemente Jerusalén no tiene un corazón, entonces cuando dice habla del corazón estamos, se está refiriendo a la hija de Sion, a la hija de Jerusalén, a su pueblo, a la novia, a la esposa de la juventud, a su pueblo, entonces háblale el corazón, decirle a voces, a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados, entonces recuerden que la esposa de la juventud llevada cautiva, Judá llevado cautivo, regresa cuando viene el Mesías y Yeshua, son dispersos de nuevo, en el año 1948, casi dos mil años después regresan a la tierra para que tenga cumplimiento la palabra profética más segura y nosotros que estamos entre las naciones podamos también regresar, entonces consuela, ese consuelo es decir, esto se va a terminar, aliviar el dolor, en este mundo tendremos dolor, enfermedad, aflicción, desesperación, pero hay buenas nuevas de alegría y mientras más conocemos de esas promesas y estamos más firmes en la verdad, más felices y más consolados estaremos y el Espíritu, fíjense que el Espíritu Santo se le llama el Consolador, es aquel que nos guía a toda verdad, aquel que nos hace comprender las Escrituras para que nosotros cada día crezcamos y que estemos más fortalecidos en la palabra y lavarnos y limpiarnos y purificarnos a través de la palabra. Entonces, ese pecado es perdonado y es perdonado a través de aquel Mesías enviado, Yeshua. Recuerden que había una voz que era pues Juan, Mateo 3, 3, Marcos 1, 3, Juan 1, 23, que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces, ¿a qué nos está llamando esto? A humillarnos delante del Rey, a bajarnos de la nube que muchos están, los reinos que se postren y las naciones para adorar, aquel que es digno de ser adorado y alabado. Entonces, los que estén torcidos, enderezarse en el camino de la verdad. Entonces, fíjense cómo hay un llamado, que es un llamado a bajarse, a humillarse, a hacer la voluntad del Eterno, a postrarse, a enderezarse. Y dice, y se manifestará la gloria de Yahweh y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Llegará el momento que él va a manifestar su gloria teniendo misericordia de nosotros y destruyendo a los impíos, estableciendo su reino. Y dice que pídeme y te daré por herencia a todas las naciones. Dice que todas las naciones vendrán a Jerusalén a adorar. Entonces, se humillará el hombre delante de él. Hoy vemos muchos en ese orgullo, pero llegará el momento en que ese monte, esos reinos serán humillados. Y luego dice, vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué es lo que tengo que dar voces? ¿Qué es lo que tengo que decir? Dile al mundo que toda carne, o sea, todo humano, todo hombre, es pura hierba. Y que toda su gloria es como una flor en el campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchitase la flor, más la palabra de Elohim, nuestro, permanece para siempre. Entonces, nosotros pasaremos como la hierba, como la flor del campo, somos absolutamente nada. Pero aquel que espera en él, aquel que confía en la palabra, en el momento adecuado será exaltado y sentado como príncipe. Gobernará con el Mesías, será transformado. Mientras estamos en este mundo, somos nada. Hay gente que cree que tiene tanta gloria, pero la escritura dice que esa gloria es como una flor que de repente está hermosa en el campo. Y luego viene un viento y se muere. Y usted la busca y no está. Aquí en mi patio yo tengo flores. De repente la veo que están hermosas. Y después un día voy y está sequecita, no está nada ahí. Así es el hombre. Entonces, mientras el hombre piensa que es algo y no entienda que somos nada y que tenemos que humillarnos en la presencia del Eterno, no podrá nunca entender los propósitos y ser consolado con las promesas que él tiene para su pueblo. Ante todo esto, y recuerden, su palabra es fiel, firme y se va a cumplir. Por eso, en el verso 9 dice, súbete sobre un monte alto. Anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Dí a las ciudades de Judá, ve aquí al Elohim nuestro. ¿Por qué el mensaje era para Judá? Para las ciudades de Judá. ¿Por qué Yeshua va a venir hacia Judá? Pondrá sus pies en el monte de los olivos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Los atalayas, los anunciadores de Jerusalén, la anunciadora de Jerusalén. Nosotros, lo que proclamamos esta palabra, los que somos como esa voz que clava en el desierto, nosotros estamos diciéndole, por ejemplo, a los judíos, recuerden que la verdad ha sido mostrada a nosotros, pero todavía ellos no entienden. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que decirle? No teman, porque ahí él viene, el Elohim nuestro viene y dice, he aquí que Yahweh, el Adón vendrá con poder. Y su brazo, ¿quién es el brazo de nuestro Elohim? Pues Yeshua va a señorear, va a gobernar. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Él le dará a cada cual la paga según sea en su obra. Él trae su recompensa. El trabajo que haces no es en vano. Hacemos las cosas, caminamos en esas obras que él preparó para nosotros. ¿Por qué? Porque le amamos y hay recompensa, pero no lo hacemos por la recompensa. Por puro amor lo hacemos. Entonces, sin embargo, él es un Elohim injusto y él quiere recompensar. Pero aquel que es impío, aquel que practica la maldad, aquel que no se arrepiente, él le dará su paga. Y dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Como un buen pastor les va a pastorear. Y así él es hoy con nosotros. A los nuevecitos, ¿verdad? Los trata con amor, los va llevando con paciencia, le va enseñando. Mira, no es así y le va guiando. ¿Quién debe ser nuestra guía, nuestra cabeza, nuestra cobertura, nuestro pastor? Yeshua. Los siervos verdaderos siguen a Yeshua solamente. Y lo que no creen a lo que dice un pastor primero que a lo que dice la palabra. No, no, no. Lo que un pastor diga o un mensajero lo cuelan por las escrituras. Si la palabra lo afirma es verdad. Porque hay muchos, muchos que dicen tener la sana doctrina, que dicen tener la verdad. Pero realmente, si lo balanceamos, hay mucho más mentira que verdad. Y no hay una media verdad. Hay una verdad completa. Ahora, anunciadora. ¿Qué será anunciadora? La palabra anunciadora en hebreo es basar. Y significa llevar noticias, predicar, proclamar su mensaje fuerte desde las alturas. La palabra evangelio, ¿verdad? Es buenas nuevas. Y las raíces la misma, basar. O sea, llevar las buenas noticias. Entonces, tú y yo somos esos anunciadores de Jerusalén, somos esa anunciadora de Sion. Estamos proclamando el mensaje desde las alturas y con voz fuerte. Yeshua viene. Y ese es el mensaje. Yeshua viene y dice que él viene con poder y con su brazo va a gobernar con vara de hierro las naciones. Y está hablando de la segunda venida. Aquí está hablando de la segunda venida. Entonces, en el verso 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con tres dedos junto al polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al espíritu de Yahweh o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió el consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la ascenta de la prudencia? Miren, hay personas que creen que conocen la mente de nuestro Elohim, que comprenden todo. Incluso, a veces hasta dan como ese sentir de que saben más que Elohim. Porque la manera tan orgullosa que hablan es como si ellos fueran dueños de la verdad. Sin embargo, nunca vamos a poder entender la mente de Elohim. Es muy poco lo que podemos entender. Él es tan sabio, entendido, todopoderoso. Fíjense cómo dice que él mide las aguas con el hueco de su mano. ¿Se imaginan? Y dice que él juntó el polvo de la tierra con tres dedos. Y dice que no hay, no hay quien le aconseje a él. Porque él es el consejo y él es la sabiduría. Nosotros es que tenemos que aprender de él. Pero hay personas que creen que pueden darle órdenes a Elohim. Y eso es puro orgullo. Entonces, él hace una comparación y le dice, aquí las naciones a él le son como gota de agua que cae del cubo. Ponga un cubo y déjale coger gotitas de agua. Para él, esas son las naciones. Son nada. Delante de su poder son nada. Y dice, como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Entonces, tenemos que entender algo. Nosotros somos como la flor del campo. Nosotros no tenemos gloria alguna. El que tiene toda la gloria es él, el todopoderoso que puede hacer estas cosas. Dice, verso 17, como nada. Son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Entonces, luego le empieza a decir, ¿por qué ustedes? O sea, ¿a qué ustedes pueden asemejar a Elohim? ¿A una imagen? ¿A algo que pueden hacer con su mano? Y recuerden que el pueblo había estado en ese momento idolatería. Por eso a la casa de Israel se le llama la ramera. Luego Judá, por la idolatería, también es llevado cautivo. El mismo Jeremías fue año tras año, día tras día, día tras día, a llevarle el mensaje. Y finalmente, cuando pasan todas las cosas, ellos siguen adorando a la reina del cielo. ¿Cuántas personas hoy adoran a la reina del cielo? ¿Cuántos? ¿Cuántos le oran y le piden a María que intercedan por ellos? ¿Usted ha escuchado? María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Cuántas personas citan eso? El rosario. Y lo repiten y lo repiten. ¿En cuántos países del mundo se repite esto? El pueblo sigue en su rebeldía. Otros, pues, buscan ayuda en Egipto, buscan ayuda en las cosas de este mundo. Ponen su amor en sus ídolos, que son cosas creadas, cosas compradas, cosas que pueden alcanzar con su mano. No es solamente poner su esperanza en un santo. ¿Cuántos? Hoy. Van y le piden a su santico. Y tienen su figurita y su foto y le prenden vela y le ponen comida a un Buda. Hay tantas cosas que se hacen hoy. ¿Cuánta gente está en la ignorancia? Ahora, la mayoría. Tome y piense las naciones. ¿Cómo estas naciones, en su idolatría, están destinadas a morir? Van a caer. Pero la palabra de Elohim permanece para siempre y aquel que es fiel a su palabra y aquel que ha puesto el Elohim como su amo, como su Elohim, solamente a él, que no adora las cosas de este mundo, que no adora la vanidad, que no ha dado su corazón a cosas vanas sin importancia, que entiende el poder del Todopoderoso y que él toma las naciones con su mano, que son como una gotica que cae en un cubo. Ese es el gran poder de él. ¿Quién puede entender la mente de Elohim? Es puro orgullo de hombre. Aquellos que dicen, no, Elohim, Dios no hace eso, porque Dios me dijo tal y tal cosa. Cuando Elohim no ha hablado. Quizás le habló a alguien, ¿sabe quién le pudo hablar? El Dios de este mundo sí le pudo haber hablado. Ese sí. Pero nuestro Elohim habita en aquellos que tienen un corazón para él. Aquellos que se le acercan con corazón humillado, no con orgullo. Dice la Escritura en el Salmo 145, 18. El Adón está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Aquellos que caminan en la verdad. Aquellos que se humillan, aquellos que han reconocido que son como la hierba. Aquellos que saben que en el hombre no hay gloria. Que la gloria del hombre es como la flor del campo. Aquellos que han entendido que su única adoración es a Elohim y no a las cosas de este mundo, ni a las imágenes, ni a los santos. Entonces, dice aquí, verso 22. Él está sentado sobre el círculo. Escucha. Sobre el círculo de la tierra. ¿Ok? Sobre el círculo de la tierra. Cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Los pueblos, los ejércitos hacen alardes de sus militantes, de sus armas nucleares, de su poder, de su riqueza. ¿Sabe qué dice aquí la palabra? Son nada. Son nada. Los convierte en absolutamente nada. Esos poderosos estarán temblando. Todos los gobiernos, todos, todos los gobiernos van a caer completamente. No hay lugar para ellos. Quien va a reinar es Yeshua. Entonces, dice, verso 24. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplen ellos, se secan y el torbellino los llevan como hojarasca. Entonces, imagínense que un árbol no tiene raíz. Porque la raíz es la que hace que el árbol se mantenga en pie. Ahora, ¿dónde está nuestra raíz? Estamos como esa palmera que echa raíces y se agarra de la roca. Y que cuando vienen los vientos fuertes, no pueda con esa palmera. Esos somos nosotros. Esa raíz, la escritura, la senda antigua, la dorá, nos han hecho echar raíces y nos han amarrado de una roca fuerte. Y por eso estamos sobre la roca. Y que cuando viene el viento, un árbol o una casa que está sobre la roca, puede doblarse, pero se levanta en alto. Nosotros no estamos sobre la arena. No edificamos sobre la arena. Edificamos con palabra de verdad. Y cada vez que somos edificados en la verdad, echamos raíz sobre esa roca y nos agarramos de la roca firme, que es Yeshua. Yeshua es la roca firme. Ahí estamos agarrado. No importan las pruebas que vengan, no nos harán caer los vientos. Pero aquellos que no están sobre la roca, cuando viene el torbellino, cuando viene la brisa, los soplan, se secan como la flor del campo, se seca, ¿verdad? Y el torbellino se lo lleva como hoja seca. Y la hoja seca, los harascas, se echen el fuego. Entonces, en el verso 25 dice, ¿a qué? Pues, me haréis semejante o me compararéis, dice el santo. Amados, no hay nada con que le podamos comparar. No cabe su grandeza y su poder. No cabe en esta mente tan chiquita, tan pequeña. ¿Por qué que hay tanta gente que quiere hacerse los grandes y los importantes y los que más saben? Y creen que saben más que los mismos. Y hay sus seguidores que le creen más a lo que diga ese pastor o ese rabino o ese roe maestro o como cualquier título que usted le quiera poner o que le pongan, le creen más a lo que diga esta persona que lo que dice la Escritura. Le creen a ciegas y usted no le puede discutir. Usted no le puede decir, ve, he visto tanta ignorancia, tanta ignorancia. Bueno, hay personas que me dicen a mí, porque le quiero quizás corregir algo, y es en cuanto al manejo de las supuestas revelaciones de los revelados de hoy. Entonces, le pongo algo como para ponerlos a pensar. Ay, ¿saben qué me dicen? Qué pena que tú no tengas revelación. Y yo le pongo, bueno, parece que tú sí la tienes. Tú sí tienes la revelación. O sea, fíjese dónde llega el orgullo. Que las personas se cierran en su propia verdad. Y cuando tú le envías un verso bíblico para que analicen, para que piensen inmediatamente. Ellos no analizan el verso, simplemente te dicen que tú no tienes revelación. ¿Y qué están dando a entender? Que los que tienen la revelación son ellos. La palabra es tan clara. Pero el problema es que el mismo orgullo de esa flor del campo, de ese hombre, que no tiene raíces, porque se ha quedado ahí seco, parece, mire, parece que es un árbol bueno, hasta que lleguen los vientos. Cuando vienen los vientos y usted lo ve caído, ahí usted se da cuenta que no tenía raíz. Y fue edificado, esa casa fue edificada sobre arena, arena movediza, arena que no va a soportar ese viento, que son las pruebas. Entonces, luego dice, levantad en alto vuestros ojos y mira quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él creó todo. Las estrellas, a cada una. Sin embargo, el hombre ha llegado a tal punto que ha adorado a la creación, a las estrellas, al sol, a la luna y a los astros. Y lo tenían como dioses. Y todavía hoy, todavía hoy. Y detrás de todo esto están los demonios haciendo fiesta con la gente. Y luego dice, ¿por qué dices, oh Yahweh? Perdón, ¿por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel. Mi camino está escondido de Yahweh. Y de mi Elohim pasó mi juicio. No has sabido, no has oído, que el Elohim eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece. Dice la Escritura que no se duerme el que guarda a Israel. No se desfallece. No se cansa. Él mira tu salida. Él mira tu entrada. Él conoce el camino que tú debes andar. A Él, a Yeshua, al Hijo, se le han dado los juicios. Él los está manifestando para que su pueblo se prepare, para que entienda. De Él viene el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, el poder. Él tiene promesas y las va a cumplir. Pase lo que pase. Recuerden, consuelen a su pueblo. Pero denle buena noticia. La opresión, el opresor no durará para siempre. Él secará nuestras lágrimas. No habrá más enfermedad. Imagínense el consuelo como este para alguien que está padeciendo una enfermedad terminal. Cuando usted le puede decir y darle este mensaje, esta palabra de consuelo, de decirle que esta vida, esta vida es pasajera. Que unos mueren por una enfermedad terminal, pero otros se lo lleva el viento rápido. Puede venir un huracán, puede venir un terremoto y se lo lleva de cualquier edad. Le puede dar cualquier cosa en cualquier momento. Alguien que está completamente sano, en cualquier momento, hasta que el corazón se fue, inmediatamente. Entonces, en este mundo es poco lo que vamos a adorar. Pero Él promete vida eterna. Él trae salvación. Él perdona el pecado. Y Él es el que controla todo. El opresor no va a oprimir para siempre. Los gobiernos son como nada. Las naciones son nada delante de Él. Sus ejércitos son nada. Son como nada. Entonces, ¿quién está de nuestro lado? Es más el que está de nuestro lado que el que está contra nosotros. Entonces, Él lo creó todo. Todos los ángeles, las estrellas, el universo, a nosotros, todo, la tierra, el sol, todo. Entonces, Él no se fatiga. Él no se cansa. Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Nadie alcanza el conocimiento de Él, el entendimiento. No lo alcanza. Y hay gente que cree que sí, que se la sabe. Hay gente que dice, no, yo no necesito aprender nada de la Biblia porque ya yo me lo sé todo. Ay, cuánta tristeza me da eso. De verdad que sí. Si fueran un poco más humilde, su vida sería más feliz. Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando usted no tiene fuerza, Él se las da. Créame, increíble. Usted pues está ahí, empujando con un poquito de fuerza y de repente le hace fuerte. Usted no se cansa, no se cansa. No se cansa. Yo se lo digo porque yo lo he vivido. Es una fuerza increíble. Él te envía a hacer algo para Él. Y uno no sabe, uno no quiere ni comer. Uno tiene tanta fuerza para hacer esa obra de Él que uno lo que tiene es alegría. Y el mismo goce, la alegría de hacer la voluntad de Él. Hasta el hambre te quita. Porque hay gente que si tiene hambre se le quitan la fuerza. No, no necesita ni siquiera comer. Él te da las fuerzas. Los muchachos jóvenes, esos se cansan y se fatigan. Flaquean y se caen. Pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Renueva tus fuerzas en Él. Cada día. En la esperanza, en su palabra, en la obediencia. Porque Él te da nuevas fuerzas para continuar. Continúa. Continúa. Mientras haya vida. Continúa ese caminar. Mientras dure el espíritu en mí. Yo madrugaré a buscarle. A buscarle cada día. A llenarme de Él. A buscar esas fuerzas para continuar en este mundo caído. En este mundo que está para ser destruido. Pero nosotros esperamos en sus promesas. Él viene. Pero antes de que Él venga. Y va a destruir a las naciones. Y la va a someter y gobernará con varas de hierro. Antes de que Él venga. Muchas cosas horribles van a pasar. Pero aquel. Aquel que confía en Él. Nada le faltará. Nada le faltará. Aquel que confía. Aunque vengan situaciones fuertes. ¿Saben? Estará confiado. Estará así. Como león echado en la selva. Confiado. Porque hasta la comida le traen. Así. Entonces. Confiado. Como león. Protegidos. Y guardados por Él. Él les va a guardar. Confía en Él. Búsquenle. Adórele. Adórele en espíritu y en verdad. Porque el Padre. A esos. Adoradores busca. Que seas tú y yo. Uno de esos adoradores. Que le busquemos cada día. Con amor. Con entrega. Con pasión. Que nuestra pasión. Cada día se encienda más. Para amarle y obedecerle. Amén. Que Yahweh. El Eterno. Todopoderoso. Te bendiga. Te bendiga.